Buen día, señoras regidoras, señores regidores, síndico municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica Municipal, siendo las 10.58 horas del día 14 de octubre de 2022, declaro el inicio de esta sesión pública ordinaria del cabildo, la cual presido de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal. Cedo uso de la palabra al secretario del Ayuntamiento para que desahogue los puntos del orden del tiempo. Gracias, presidente. Buenos días, regidoras, regidoras, síndico municipal. Para el desarrollo de la presente sesión, procedo a realizar el pase de lista de asistencia. Presidente municipal, ciudadano del mundo plantero y vecino. Presidente. Síndico municipal, ciudadana Periza Jaramillo Romero. Presidente. Regidoras y regidores, ciudadana Periánice Porquillo Salgado. Presidente. Ciudadano Manuel Vázquez de Canhuey. Presidente. Ciudadano Isidro Cuauquio Niznaba. Presidente. Ciudadano David Solís Colama. Presidente. Ciudadana Yvette María Hernández Cebada. Presidente. Ciudadana Mercedes Morales Coyópol. Presidente. Presidente. Valdón. Presidente. El mérito José Ángel Minutiabás. Presidente. Ciudadana José Ángel Minutiabás. Presidente. Ciudadana Luis Mosmarie Egon Tirres Vázquez. Ciudadana Ángel MagAppries Gonsalles. Presidente. Ciudadana Juan Carlos López Brau. Presidente. Ciudadana Juada Coyolo77. Presidente. Voz de Granada cadena. Presidente. Ciudadana aconteceu. Presidente. 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 Ciudadana Marquille 저희 Coyolo en correlación al punto inmediato anterior, informa usted y al pleno que se tiene la asistencia de la Cíntica Municipal, así como 12 regidoras y regidores y el Secretario del Ayuntamiento. Por lo anterior y en virtud de que se ha verificado que se encuentran presentes la totalidad de los integrantes de este honorable cabildo, en términos de lo dispuesto por los artículos 176-92, fracción segunda y 138, fracción cuarta de la Ley Orgánica Municipal, se declara que existe coro legal para sesionar para el camino. Honorable Camilo, la presente sesión ordinaria se desarrollará bajo el siguiente orden de día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de coro legal y apertura de la sesión ordinaria del camino. 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y en su caso aprobación, la minuta proyecto de decreto aprobada en sesión pública ordinaria de la 61ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada el 6 de octubre de 2022, por virtud del cual se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia judicial. 5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la regidora Berenice Porquillo Salgado, por ella se conforma la célula de búsqueda operativa con personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a solicitud de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. 6. Análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa de decreto que presenta la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Agenda 2030, presidida por la regidora Anamia Martínez González, por virtud del cual se adicionan el artículo 24.10 y la fracción 12 al artículo 24 a la ley que regula el régimen de propiedad en condominio para el Estado de Puebla. 7. Lectura del punto de acuerdo que presenta el regidor David Solisto Lama, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, por el que se propone el cambio de denominación de la Dirección de Bienestar Animal de la Secretaría de Desarrollo Liberal, que comenta lo que cualquiera. 8. Asuntos generales. 9. Cierre de la sesión. 10. Pregunto a los integrantes de este honorario capítulo, si alguno de ustedes desea iniciar algún asunto general, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. 10. No habíen intervenciones, informo a los integrantes de este honorario capítulo que se han desahogado los puntos 1 y 2, por lo tanto, está su aprobación en el proyecto del orden del día. Quienes estén por la afirmativa de aprobar el orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba con unanimidad de votos el orden del día. Honorable Camilo, toda vez que se les entregó a todos y cada uno de ustedes los documentos que contienen dos dictámenes, minutos, iniciativas, puntos de acuerdo y listados en el presente punto del orden del día, someten a su consideración y aprobación la dispensa de la lectura de estos y sus resolutivos para el desahogo de la presente sesión. Integrantes del honorario capítulo, quienes estén por la afirmativa respecto a la dispensa de la lectura de los dictámenes de ninguna iniciativa y puntos de acuerdo presentados y sus resolutivos enlistados en el orden del día, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba con unanimidad de votos la dispensa de la lectura respectiva. El punto 4 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la minuta al proyecto de decreto aprobada en sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, celebrada el 6 de octubre de 2022, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia judicial. Honorables integrantes del capítulo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, procedo a recoger la aprobación. Quienes estén por la aprobación de la minuta al proyecto de decreto presentada, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 5 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación, Justicia, Seguridad Ciudadana y Protección Civil, presidida por la directora Merenice Porquillo Salgado, por el que se conforma la célula de búsqueda operativa con personas servidoras públicas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a solicitud de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Honorables integrantes del capítulo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? No hay intervenciones, procedo a recoger la aprobación. Quienes estén por la aprobación del invitado presentado, sirvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. En tal virtud, se aprueba el punto por unanimidad de votos. El punto 6 del orden del día es el análisis, discusión y en su caso aprobación de la iniciativa del decreto que presenta la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Agenda 2030, presidida por la regidora también Martínez González, por virtud del cual se adiciona el artículo 24 bis y la fracción 12 al artículo 34 a la ley que regula el régimen de propiedad y condominio para el Estado de Puebla. Honorables integrantes del capítulo, ¿alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra? Adelante, regidora la domina, posteriormente regidora Manuel, regidora Presidente y regidora Gide. Buenos días compañeros, compañeros regidores, secretarios, que nos acompañan en este recinto y desde las redes sociales. Con su permiso presidente y desde el honorario Javier. La propuesta que hoy presentamos es una iniciativa surgida de las peticiones ciudadanas y que hemos trabajado desde el mes de mayo con la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Agenda 2030. Aprovecho para agradecer el apoyo de mis compañeros regidores, Iván Gutiérrez, Martínez de Coyo, Isidro Cuauhten y Manuel Vázquez, quienes aportaron en la construcción de este dictamen y votaron a favor de él. También contamos con el acompañamiento de la Secretaría del Ayuntamiento de Desarrollo Urbano Sustentable, Presonería a través de la Dirección de Ingresos, Seguridad Pública a través de Protección Civil y Gobernación a través de Giros Comerciales. Gracias a todos por el alto labor presentado en el bien de las familias agresantes. En síntesis, esta es una propuesta sólida, étnica, jurídica, pero también social. Proponemos respetuosamente al plenar del Congreso del Estado de Puebla, permitir un marco de regulación para los comercios de bajo impacto y bajo riesgo, como misceláneas o papelerías, que se encuentran en zonas habitacionales y que hoy no pueden tratar una licencia de funcionamiento. Es una situación ya existente en diversos municipios de la metrópola y no exclusiva de San Andrés Chagula. Ya sucede y se va a lo solo que nos vuelve comisos y o carentes de sensibilidad ante estos microempresarios que se encuentran en vulnerabilidad, olfarta de una certeza jurídica legal frente a su patrimonio por si da solo alguno de los problemas que enfrentan. Este cuerpo colegiado tiene ahora en sus manos volverse proponente de una iniciativa construida para entender una situación tan común que se encuentra cruzando la baqueta o inclusive al lado de nuestras casas. Compañeros regidores, cíntico y presidente, su voto a favor de esta propuesta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano y Agenda 2030 también es en favor de las familias amandeseñas, las que viven en fraccionamientos populares y que nos concedieron el favor de su voto y su representación. Este voto es para llevar la voz de los microemprendedores ante las y los diputados locales, quienes tendrán mi última palabra. Ayudemos a que sus peticiones sean escuchadas y respaldadas por este hecho de un camino. Finalmente, no dejo de reconocer y agradecer al apoyo del presidente, pues también dedico tiempo a la nación y sus dictamen y para garantizar el resultado de una propuesta que no sea otro que la búsqueda de bien común. Sé que contigo, presidente, y con la ciudadanía que nos eligió para representarles, haremos juntos un futuro. Muchas gracias. Gracias, regidora. Y el uso de la voz de regidora Manuel. Buenos días. En el punto en que se trata de su expresar una opinión, primeramente como originario y habitante del municipio de San Andrés, la propuesta que se nos presenta respecto a los fraccionamientos que fueron constituidos primordialmente con uso habitacional por el hecho de que se les puede conferir su uso comercial para ciertos requisitos. En mi opinión, los requisitos que hoy se proponen pueden ser el futuro de cumplimiento discrecional, dependiendo de las personas que encabezan o representan a los condominios de un fraccionamiento, no obstante los signos que se autorizan y sean de bajo riesgo, todos sabemos que algunas personas no son solidarias con sus vecinos de poco mínimo. Siempre tenemos que tener un beneficio fraccionado. Estamos en un negocio de un fraccionamiento que es solo habitacional, lo cual puede generar inseguridad, reducción de calidad y que nos va a ir adorando con un fraccionamiento que es el interior. Yo propongo mejor que se realice un análisis y propuestas que se obliguen a los desarrolladores y constructores a que le han de establecer desde el proyecto de su fraccionamiento de espacio de trabajo comercial, donde los propios vecinos, pero a sabiendas de uno como habitante al momento de decidir dónde comprar mi casa, que será mi patrimonio. Los fraccionamientos tienen ya problemáticas y darles otra más es no suerte. Gracias, magistralo. Tiene gusto, de nuevo, la magistrala de Mercedes Morales. Gracias por decirles a todas y a todos los compañeros del presidente con su permiso. Pues antes que nada, lo que han trabajado en este tema y bueno, qué bueno que hay iniciativas para en el Congreso. Sin embargo, yo observo aquí muchas cosas en esta iniciativa propuesta. Una de ellas, la primera, lo que comentó el regido Manuel, es que precisamente no se le ha considerado, o dentro del dictamen, no viene como se le consultó a los fraccionadores, ¿no? A las mesas directivas que son la población posiblemente afectada con esta propuesta. Esa sería una de mis principales observaciones porque con eso estamos trabajando en la participación ciudadana y no hemos escuchado la voz de los que viven en esos fraccionamientos. Por otro lado, observo inconsistencia dentro de las propuestas que hacen en la propuesta de ley, como, por ejemplo, hablar de dar autorización única y exclusivamente de actividades de bajo impacto y bajo riesgo. Y hace la aclaración que el dictamen tiene fecha el 7 de junio del 2022. Y hay oficios en la que se le solicite información a la Secretaría de Educación, como dice la región, a la que le pidieron información o que trabajaron conjuntamente a la dirección de ejidos comerciales, protección civil y desarrollo humano. Sin el cambio, acá habrá dependencia de diferentes conceptos de qué es eso, bajo impacto. Entonces, desde mi punto de vista, primero, debemos nosotros, como ayuntamiento, unificar ese concepto de bajo impacto, como para poderlo presentar y decir, bueno, en el ayuntamiento de San Andrés Trolula tenemos estos giros que son de bajo impacto. Entonces, no lo tenemos, protección civil, considera bajo impacto, 100 metros, giros comerciales, bajo impacto, cocinas económicas, periferias, etc. Desarrollo humano, dice que no tiene ningún concepto de cuáles son los giros de bajo impacto, sin embargo, solo envía una relación que es enviada por la Secretaría del Fomento Económico en relación a la apertura rápido de empresas. Entonces, desde mi punto de vista, ese punto, primero debemos de definir el bajo impacto de toda la Secretaría de San Andrés Trolula. Por lo tanto, yo creo que esta iniciativa para definir el bajo impacto, que pase a la secretaria, a la comisión que preside, a los compañeros del mundo, para que sea trabajada en ese punto. En otro tema, pues también veo que, pues el dictamen, como lo dije, fue presentado con fecha 22 de junio, firmado, y después se pide información, entonces, se supone que toda la información debe de ser parte del dictamen, entonces no podemos incluir información posterior a ese dictamen. Bueno, pues básicamente serían las observaciones más importantes por lo que considero que esta iniciativa, otro punto importante que se me hace relevante, aquí en la propuesta dice que hablamos de un tipo de concesión. Entonces, es concesión, pues supone una licencia de funcionalidad. Habla de uso de suelo, y aquí hablamos de un uso de suelo específico. Habla de un tiempo determinado, y aquí dice una vez cumplida la actividad, el inmueble deberá continuar con el uso asignado en la escritura constitutiva. Entonces, es una vez cumplida la actividad, o es una vez terminada la actividad. Por ese motivo, considero que sí se debe de analizar un poco más esta propuesta, para poder ser enviada al Congreso. Y ahí en el Congreso, bueno, también usarán ciertas observaciones, pero de entrada, creo que hay muchas observaciones que les podemos corregir aquí. Es cuanto, y esa parte está propuesta a la Secretaría, a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Granadería, que decide el compañero David Solís Tolama, así como de la Comisión de Desarrollo y Humanos y Económico, y la Comisión de Desarrollo 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 Económico, para que en el momento de esta iniciativa que sea enviada al Congreso, pues llegue lo más fuerte posible, y sobre todo, considerando algunos puntos. Es cuanto, gracias. Si me permite, esta propuesta ya fue analizada en la Comisión de Asuntos Metropolitanes, por lo cual se ha subido como punto del orden del día, Y pido a regidores que en el momento que ha sido el día del secretario de Ayuntamiento podamos votar. Yo celebro que tengan iniciativas, independientemente de que puedan ser buenas o puedan ser malas, precisamente por eso son iniciativas que tendrán que analizarse en este caso. La petición es que se analice por el Congreso local, con cual, bueno, pues si hay observaciones, las harán. Yo celebro que hay iniciativas para atender una problemática, una problemática no de ayer, no de un año, sino de muchos años, yo diría que prácticamente 20 años, donde el comercio ha crecido por una forma natural, por el desarrollo, por el crecimiento de la población, principalmente la reserva territorial, que es donde se ubica el mayor número de pensionamientos, como el secretario de Desarrollo Urbano, vi esa problemática, y asumo que al día de hoy vivimos una forma, una economía o establecimientos de forma irregular totalmente, que el gobierno municipal y administraciones pasadas no han podido solucionar. Se ha analizado la propuesta, se han establecido ciertos requerimientos, mismos que seguramente estará realizando el Congreso local, y que bueno, pues ya recibiremos las indicaciones, las observaciones, o incluso si se aprueba o se les echa la iniciativa. Por lo cual, bueno, pues yo les pido que seamos respetuosos con el trabajo que ya realizó la Comisión de Asuntos Metropolitanos, respetuosos de la decisión que ya se tomó en la Comisión, que votemos de acuerdo en lo que nosotros consideramos que pueda ser mejor. Tomar en cuenta que la prueba ahorita no quiere decir que ya se va a aplicar el día de mañana, puede ser una iniciativa, puede ser valida, eso tendrá que decirlo también los expertos, los asesores, la gente que esté involucrada en el tema urbanístico, es respetable toda la opinión, todos tenemos dudas y todos podemos irlas aclarando, por lo cual, bueno, pues con todo respeto, escucho las opiniones del regidor Manuel, de la regidora Mercedes, y pido también que se respete la aprobación o el punto que ha subido la Comisión. Así que, secretario, yo te diría que tu opinión, o sea, si estoy de acuerdo en lo que tú argumentas y estás en todo tu derecho, nada más pido respeto para la condicionalidad por lo que yo estoy en contra. Gracias. 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 Gracias, secretario. Buenos días a todos. Muchas gracias a esta mesa. Parte de esta iniciativa, la intención es que no se aplique el uso provincial para todos los racionamientos. La ley no se puede aplicar solo para algunos. La ley tiene efecto para todos. Sugiero que se lleve a métodos de trabajo para sus respectivos análisis. Gracias. 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 Bueno, mi comentario es que durante este tiempo que está dando parte de la arquitectura municipal, he tenido la oportunidad de conocer que fueron las principales problemáticas en las que viven los condóminos y residentes de los distintos racionamientos en nuestro municipio. En muchos de estos condóminos sin racionamientos, impera el desorden, la inseguridad y problemática entre vecinos, causadas por faltas a los reglamentos internos y a través que regula el régimen de propiedad del condominio. Siendo uno de estos problemas vecinales causados por comercios principalmente y construcciones de parte de ellos mismos, lo que ocasiona desorden y afectaciones entre sus propiedades y sobre todo aumenta la inseguridad. Esto es lo que yo he notado porque, como les dije anteriormente, en la sindicatura tenemos el departamento que tiene los condóminos y la mayoría de los vecinos vienen por esa problemática. Entonces, pues, un poco sería un conto también, que se me dice que por los municipios no es el departamento. sea estudiada, evaluada y, si en su caso, si lo es conveniente, pues aprobada para el efecto de que se hagan los cambios en la administración de la comunidad municipal. Entonces, si sucede esto, al final del día va a regresar esa aprobación al ayuntamiento para el efecto de que entonces el ayuntamiento realice lo necesario en gestiones, en modificaciones de reglamentos, en la generación de un orden para que se genere esta política pública. Al final del día, yo considero que es una problemática que tenemos en la sociedad, como ya proponen mis compañeros, pero también es cierto que los ciudadanos quieren ser partícipes con el ayuntamiento. Y si nosotros no les damos las herramientas para que ellos puedan recibir una licencia, creo que entonces no estamos siendo involucrados con todos los ciudadanos. Al final del día, las leyes, los reglamentos y cualquier ordenamiento que rija a algún ayuntamiento realice la ciudadana en general tiene limitaciones. Y entonces, se va a trabajar en esta situación para el efecto de que todos los ciudadanos tengan sus derechos y tengan sus libertades. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, arquitectura. No había más intervenciones. Procedo a recoger la votación. Honorables integrantes del camino, quienes estén por la aprobación de la iniciativa presentada, siempre se manifestaron levantando la mano. Gracias, por la negativa. Por la abstención. Gracias. Con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se aprueba el punto por mayoría de votos. El punto siete del orden del día es la lectura del punto de acuerdo que presenta el rector David Solisto Lama, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, por el que se propone el cambio de denominación de la Dirección de Bienestar Animal de la Secretaría de Desarrollo Rural y Comento de Oficiales. En este sentido, se informa al Pleno que se funda el presente punto a la Comisión de Desarrollo Económico, Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería para su estudio y revisión y, en su caso, dictaminación correspondiente. El punto ocho del orden del día es de asuntos generales, por lo que si algún integrante de la Comisión de Desarrollo Económico desea agregar algún punto, se va a manifestarlo levantando la mano. No había intervenciones, se da por concluir el presente punto del orden del día. Señor Presidente Municipal, informe usted y al Pleno que se ha dado cumplimiento a la hora del día. Honorados integrantes del Carillo, agotada la discusión de los temas enlistados en el orden del día, declaro el cierre de la presente sesión ordinaria de Carillo, siendo las 11.25 horas del día 14 de octubre de 2022. Muchas gracias a todos. Quiero aprovechar para invitar a las y los enlisteños a que nos puedan acompañar el día de mañana en el Parque Intermunicipal, en el punto de las 13 horas, para que rectamos nuestro informe. Excelente día para todos.